Bienvenidos a mi primer tutorial de uñas de este mes de diciembre, estoy bien contenta porque aparte de que les traigo un tutorial super sencillo, también viene acompañado de sorteo. Si quieren saber como ganarse estos 8 preciosos esmaltes de la marca Sally Hansen, quédense hasta el final del video para que se enteren de que es lo que hay que hacer. Por lo pronto se los voy a enseñar super rápido antes de comenzar el tutorial, un glitter dorado con negro precioso, por acá tenemos el mismo concepto, me sentí como anunciante, tengo el mismo concepto pero con glitter que va en tono blanco y dorado, ideal para el mero 24 para la noche de noche buena. Un rojo que grita navidad, está precioso este tono, no sé si se alcanza a apreciar muy bien en la cámara. Un tornasol azul como con morado, algo de fuchsia, super festivo también. Este no tiene glitter, es un tornasol que también se pueden apreciar tonos rosas, morados, turquesa, azul. Glitter que tiene, pues algunos de los glitters no son exactamente bolitas, sino también trae como palitos. En este distingue los tonos dorado y también un azul bien padre. Este dorado que es el que vamos a usar el día de hoy para el tutorial. Y porque todas las chicas merecen tener un precioso nudo en su colección, pues claro que también íbamos a incluir uno en este primer regalo del mes de diciembre. Y vámonos con el paso a paso de este diseño en uñas y no olviden quedarse hasta el final para que se enteren de qué es lo que hay que hacer para poderse ganar este paquete de 8 esmaltes Sally Heine. Bueno, el primer paso es aplicar una buena base. Yo elegí esta de Sally Heine que me gusta mucho, ya la habían visto antes. Se llama Hard as Nails y es un endurecedor que aparte de ayudarme a que no se me quiebren o rompan tan fácil, también pues crea una barrera entre un color tan oscuro como lo es por supuesto en negro y tus uñas, así no vas a quedar con ese aspecto como amarillento que a veces nos deja varios días de haber traído esmalte. Sobre una base negra ya seca y lista vamos a empezar a decorar. El primer tono que vamos a usar es este de la marca Sally Heine, es de la línea, bueno yo les digo como gorditos porque tienen otros más flaquitos que ahorita se los voy a enseñar. Este tono es el número 110 y se llama Wedding Glitters y es un glitter bien peculiar porque no sé si alcanzan a apreciar en cámara es pues tan intenso como cualquier otro glitter pero tan finito que difícilmente puedes ver los puntitos o los pedacitos de glitter. Está padrísimo, así es que con este vamos a comenzar, quitando muy bien el exceso de producto vamos a empezar a hacer unas líneas lo más finas posibles en la parte central de la uña negra. Este dorado es tan intenso y tan cubriente que no hace falta darle una segunda capa y eso va a permitir también que te dure mucho más tiempo porque no hay tanto producto sobre la uña. Para el último paso vamos a usar este producto estrella que me encanta, es el número 290 de los delgaditos que les decía de Sally Heine, les voy a enseñar la diferencia en cuanto al envase. Pero bueno, yo todos los he visto como quiera en Walmart y en Sunburst, así es que es muy fácil conseguirlos. Este, lo padre es que tiene glitter dorado y negro, entonces si se fijan pues va a crear la ilusión de que hiciste un trabajo muy detallado y minucioso depositando glitter dorado sobre las tiras negras y glitter negro sobre las tiras doradas, pero aquí viene lo chistoso. Lo único que vas a hacer es dar una capa uniforme sobre toda tu uña y el esmalte solito va a ser el trabajo difícil. Ya no hace falta que apliques una capa más de barniz al final porque este producto lo que sostiene todo el glitter es justamente un barniz súper brillante que vuelve todo el trabajo pues mucho más sencillo porque eso quiere decir que es una capa menos de producto y todavía menos trabajo. Bien, pues lo que tienen que hacer para participar en este sorteo que es un sorteo doble porque son dos paquetes igualitos los que voy a sortear. Una la voy a regalar a mis seguidoras de Twitter y otra a mis seguidoras de Instagram. Tú me puedes seguir en los dos y participar en los dos. Es muy sencillo. En Twitter lo que hay que hacer es debajo de la foto del sorteo dejas tu nombre y de dónde eres o dónde me ves, en qué país o ciudad y luego le das retweet a ese tweet de donde viene la foto del sorteo. Y si quieres participar en Instagram lo que tienes que hacer es en la aplicación de repost, que si nunca la has visto es esta la aplicación de repost, ahí te aparecen las fotografías que han subido recientemente todas las personas que tú sigues, ¿sale? Bueno, ahí buscas la fotografía de ese sorteo, le das repost y también en mi Instagram en esa foto pones tu nombre y de dónde eres. Está bien fácil, si te queda alguna duda, como quiera voy a dejar todo explicado aquí en la caja de información, así es que puedes participar en las dos redes sociales si tú quieres y pues mucha suerte, está padrísimo el paquete, cada uno de ellos son idénticos. Espero que les guste y nos vemos durante todo el mes de diciembre, va a estar bien buenos regalos para que no se les olvide siempre regresar los lunes, los miércoles y los viernes. Bye.